Muy para muy buenos días, este martes de cocina rápida vamos a comenzar a preparar una salsa de tomate, una ensalada de granos de elote con flor de calabaza y requesón, una pasta de bolitas de carne y la cana impa nos enseña paso a paso a hacer nuestro pan de muerto. No se vayan, esto es Cocinemos Juntos. Muy bien mi querida Mónica, muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el gran favor de permitirnos entrar hasta su camita. Ahí nos están viendo en la madrugada en este momento y los que no pues de día. Y los que no, y las que no, por cierto, ya se me puso linda, ya se me puso guapa, es bien importante señora que aunque el día de hoy estemos un poco tristes algunos, a lo mejor la vida no nos está pintando bien, exactamente, tenemos muchos problemas, vamos a olvidarnos un ratito y que tal que nos sentemos, vamos a hacernos un tecito. Vamos a poner agua a hervir, primero vamos a ponernos bonitas, es bien importante de verdad porque en esos momentos cuando uno está triste, lavarse la cara con agua fría, darse un buen baño, quitarse esos pijamas horribles que se llaman pants, que son pijamas de la calle, que así le digo yo, sentirnos bien, vamos a hacerlo juntas, ¿qué le parece el día de hoy? Vamos a hacerlo, vamos a tomar un tecito, si estamos por ahí tristes, hay algo que siempre reconforta el alma, que es algo calientito, un chocolate por ejemplo, un chocolate calientito, y bueno, siéntese a vernos, se la va a pasar rico, se la va a pasar padre, nosotros vamos a tratar de hacer un divertido programa, muy muy ameno, y le invito a que cocinemos juntas de la T, vamos a hacerlo. Vamos a empezar con una salsa de tomate corazón. Una salsa de tomate, van a decir, ay mani, una salsa de tomate, sí, una salsa de tomate bien hecha, la salsa de tomate que se usa para las pastas, la que hace la gente de Italia por ejemplo, este proceso se tarda cuatro horas más o menos para la gente, de plano mani, exactamente, a ver, y vamos primero a pelar un ajo, ¿cómo se pelan los ajos? Me encanta, me encanta cómo le haces, me encanta. Así se pelan los ajos. Y ahí quedaron ya, y ahí quedó un ajo, ¿ok? Ok. Otra vez lo voy a hacer. Hazlo, hazlo mani. Cuchillo en mano. Tenga cuidado con el filo señora. Exactamente, el filo va para el otro lado por supuesto. Y aquí está, ay, qué mensajito. Pedadito, pedadito. El día de hoy si me ve medio burris es que estoy un poco triste, pero las penas de repente aparecen y sin querer están ahí, sin querer. ¿Puedo hacer ese a ver si ya sé? Exactamente. ¿Sí? A ver si yo ya sé. Dale, dale, dale. Corta, se te cortas. No, no, a ver. Muy bien. Ay, sí, mani, muy bien. Mira, salió un blanquito, blanquito el ingrato. Así es. Ahí está. Y bueno, nosotros lo único que hicimos fue freír estos ajos, los fui enfriendo durante un gran rato, aquí en este aceite de oliva, es muy importante que sea un aceite de oliva bueno, un aceite extra virgen. ¿Qué significa cuando decimos aceite de oliva extra virgen? ¿Sabes lo que significa? Muy, muy natural. Es de la primera presión que se hacen los olivas. Ah, no. Ah, ¿verdad? Ya di la otra. Ya, no. La tercera es cuando nada más leemos de repente aceite de oliva. Más barato. Más barato, exactamente. Entonces, esto es ya de la presión, de la presión, de la presión, que son casi tres. La primera es la que tenemos que agarrar. De aceite ya se perfumó y voy a agregar, fíjese muy bien, voy a agregar chile o ojeras de chile y voy a, voy a toser. A ver, mani, yo te ayudo. Mío, yo te ayudo. Ay, perdón, yo te ayudo, mani, acá estoy. Ya, ya pasó. Nada más es cuando los pusimos. Mira, señora, ¿puedo cantar? Oh, qué dichosa soy, cuando te escucho hablar. No, bueno, tenga cuidado con eso, si es la cocina y no queremos cortar porque usted sabe que no podemos hacerlo. Es cocina real, no, ya pasó, nada más fue cuando los pusiste, mani, muñoz. Hasta lloré. Kleenex, por favor, para mani. Estoy a punto de llorar, miren mis lágrimas cuando están en el ojo. Llora cuando te haga falta yo, mientras aguantes y como las machas, aguantes. Bueno. Muy bien, mani. Yo cuando piqué los jitomatitos, no descarté ni el jugo ni las semillitas, ya ahí van. Ah, muy bien. Y muy bien, mani. Es importante agregar un puñadito de hierbas. Vamos a usar hierbas de que tengamos en casa. Las que haya. Las hierbas aromáticas, que así les dicen, pero que realmente son todas, son hierbas, todas son aromáticas. Todas nos ayudan a engrandecer nuestros platillos, todas les dan un sabor, así que unas por otras son buenísimas. Yo aquí les estoy poniendo las hierbas que tengo en casa, puede ser mejorana, puede ser tomillo, puede ser enendo, puede ser albahaca, puede ser perejil. Y bueno, ahora viene el chiste. Bien, el chiste es dejarla cocinar a fuego muy, muy bajito por aproximadamente de tres a cuatro horas. ¿Pero qué tengo aquí? Un machacador. Lo vamos a machacar bien. Y la podemos congelar, mani. Eso, qué bueno que lo acabas de decir, lo podemos congelar hasta seis meses. En su bolsita. En su bolsita. Muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea. Entonces lo que podemos hacer es tener bolsitas, hacerla, por ejemplo, cuando vea la temporada de jitomate, que ahorita no es, por supuesto, pero de repente el jitomate está muy barato, muy, muy barato. Entonces lo podemos hacer de esta manera. Qué rico, mani. Lo congelamos por bolsitas y está listo. Les quiero también comentar, esta salsa del refrigerador les va a durar hasta nada más siete días. No más, porque es jitomate. No más, fría, siete días. Congelada, seis meses. Exactamente. Entonces, vaya sacando sus bolsitas con esas luces de sello herméticas para que no me regalle ventas. Sí, no, y más que anda por aquí, venta y ya te echo ojos. Ya me echo ojos. Ya te echo ojos, venta. Entonces vamos a hacerlo así. Y si usted está dándose cuenta, estamos empezando a tener... ¿Sabes a qué está oliendo, mani? Ay, mamá, ¿qué? A esos restaurantes de pura comida italiana. ¡Claro! A esos está oliendo. Ese es el chiste. Así de fácil, así de sencillito, y vamos a dejarlo cocinar por tres horas. ¡No, hombre, qué delicia, mani! Haga suficiente, señora, comienza, mani, cuando esté de temporada el jitomate, hace suficiente y lo congela y durante seis meses va a tener una salsa deliciosa. Deliciosa. Y ahí la vamos a dejar, ahí la vamos a dejar, durante las tres horitas, y está bonito. No voy a sazonar hasta lista, que esté lista. No la voy a sazonar antes, no la voy a sazonar. Nada más se van a estar concentrando todos los jugos, todo se va a concentrar. Por eso está nada más al fuego más bajito que usted pueda tener. Manténgala ahí tres horas aproximadamente. Y bueno, después de esto tenemos una deliciosa salsa. Salsita, miren, nada más aquí tiene unos trocitos de jitomate. Eso está rico. Aquí los vemos. Y esa es la salsita con la que yo voy a acompañar mi pasta que voy a hacer más adelante y que la voy a hacer con unas bolitas de carne deliciosa. Y bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a un corte, mani, muñoz, porque más adelante, ¿qué vamos a preparar? Una ensalada deliciosa de granos de elote con flor de calabaza y requesón. Luego voy a hacer, ¿qué? Unas ricas pastas con bolitas de carne y un buenísimo pan de huerto. Ya está aquí nuestro que yo, Chef Raúl. Así es. Así que no se vaya, ustedes cocinemos juntos. Y está muy bueno. Cocinemos. Y el chico.